Hacemos el llamado a todos los trabajadores para que en estos puntos soberanos que ya están organizados se ubiquen, ya sabemos que ya no va a haber la amenaza de enseñar el deito porque no va a haber tinta inteleble, pero que también los cuadernos donde van a estar los datos de cada voluntario que se presente en el 16, tampoco va a llegar ni al CNE, mucho menos al régimen. Y en ese sentido hoy los medios de comunicación han publicado que esos datos tan pronto terminen serán y serán quemados. Entonces hacemos que con plena libertad, con ese orgullo de ser venezolano, ese sentimiento que llevamos por dentro los venezolanos del libertario, salir a efectuar esa voluntad del pueblo que no es otra de libertad, democracia, justicia para todos los venezolanos.